En el infierno me encontrarás De viento cerveza para olvidar El mundo podrido que nos rodea Pero con ganas de molestar Somos rechazados por esta sociedad Y eso nos motiva para continuar Como si una protesta sonidos de Kill Boys Tus días están contados en la revolución We are Kill Boys Chicos de peceros, hijos del izquierdo Nos cargamos en Dios We are Kill Boys Chicos de peceros, hijos del izquierdo Nos cargamos en Dios Y pasaran los años, seguiremos aquí Y nunca cambiaremos porque somos así Este es el camino que hemos elegido Y unidos más que nunca pretendemos seguir Quieres a nuestra gente, luchando en la bandalla A todo en nuestra sangre, dispuestos a guiarlo Como si una protesta sonidos de Kill Boys Sus días están contados en la revolución Oh, we are Kill Boys Nos cargamos en Dios Chicos de peceros, hijos del izquierdo Nos cargamos en Dios We are Kill Boys Chicos de peceros, hijos del izquierdo Nos cargamos en Dios ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!